Y ahí es cuando entra la visa T, mi gente, que quizás la visa T lo lleva a paso a la residencia, ¿verdad? También protege a sus derivados, a sus hijos menores de 21, a su pareja, si usted está casado legalmente. Y esa es una de las vías, de las visas también humanitares, la visa T, cuando hay problemas con el coyote. No hay necesidad de un reporte policíaco. El estatuto es un poco diferente que el caso de la visa U, donde si es un requisito el que usted haya cooperado con las autoridades y usted haya dado su versión de las circunstancias, hay necesidad de un reporte policíaco. La visa T es un poco diferente. En circunstancias sí se requiere, pero en otras hay otras vías, otras cosas que se pueden hacer en ese aspecto.